Amigas, amigos, muy buena fragilidad, lo frágil es lo que se rompe fácilmente, lo que tiene una hechura, vamos a decir, tan fina o tan débil, que se rompe con cualquier presión, en cambio lo rústico y lo bien hecho, eso no se rompe. Como siempre les molesto pidiendo que hagan el favor de quienes se conecten, de decir si se escucha o no se escucha. ¿De dónde me viene la idea de esta plática? De que fui formador en el seminario menor o mayor, ya ni me ha perdido, creo que mayor, de Caguato. Y los jóvenes, los padres jóvenes que salieron de allá, pues, uno, gracias Leonardo Bautista. Voy a nombrarlos porque además se cometió con algunos una terrible injusticia. ¿En qué sentido? En que antes, cuando se suspendía un sacerdote y no se llegaba a tribunales de la mitra y menos a tribunales pontificios del Vaticano de Roma, simplemente el obispo mandaba un reescripto, estaba suspendido, daba las razones y que no podía ejercer. También en esa época, bueno, estoy hablando de hace treinta y siete años. Hace treinta y siete años, en esta diócesis, se respetaba lo que el obispo decía. El ejemplo está de un padre, pues, que ya murió. Jesús Arias. Cuando estaba de sacerdote joven, cuando era joven y era vicario de Aguililla, que fue cuando lo conocí en 1985, era un sacerdote atractivo, exitoso, que movía multitudes de jóvenes. Y luego pasó a Tepalcatepec. La parroquia de Aguililla, pues, siempre ha sido de tradición y la gente muy católica porque vino de San José de Gracia y de otros lugares como Cotija a fundar el pueblo. Es un pueblo nuevo que se fundó como pueblo católico desde el principio, un pueblo pensado. Entonces la gente, pues, era muy devota y muy católica y respetuosa de todo. Y aquí en Tepalcatepec, bueno, aquí ya es la tierra caliente. Y, bueno, Aguililla también, pero allá está junto a la sierra de los Tarascos, la sierra de Michoacán, la transversal, la que es de los pinos. Y toda la gente también era respetuosa de los sacerdotes. Este padre, Jesús Arias, tuvo la debilidad de juntarse con una quinceañera de los sabillos. Y debido a eso, don Miguel, el obispo anterior, lo mandó a Parácuaro. Pero el escándalo se hizo tan fuerte que tuvo que suspenderlo y el padre Jesús Arias aceptó la suspensión. No hizo burlote de ninguna clase. Bueno, de hecho, pues, que un sacerdote cometa un error no quiere decir que tenga que ser suspendido y excluido, en palabras muy elegantes, que es dimitido del sacerdocio. Porque un ser humano, sobre todo los heterosexuales, pues puede ser que se justifiquen diciendo que es lo natural que el hombre sea atraído hacia las mujeres. y también como que condenen a los sacerdotes homosexuales que los hay y que entonces practican la homosexualidad con los niños, pederastia, con los adolescentes y jóvenes, pederastia, o con los adultos. Bueno, entonces, hay dos tentaciones para, de acuerdo a las inclinaciones sexuales de las personas, de los sacerdotes. El normalito, que es heterosexual, que le gustan las mujeres, y el torcidito, que le gustan los hombres. En inicio, no hay ningún problema para unos y para otros, como sacerdotes, guardando el celibato, que es controlándose el sacerdote, para no implicarse con mujeres, o para cometer abusos con menores, menores de edad, o tener pareja, pareja homosexual. Bueno, pues este padre, Jesús Arias, tan exitoso, él aceptó la suspensión y luego vivió en Pinzándaro con su mujer y luego, pues, la mayoría de los sacerdotes que se juntan con religiosas o con chamacas. Y terminan mal, porque uno de sacerdotes no está acostumbrado a convivir día y noche con alguien. Y cuando la calentura se acaba, es decir, la atracción y el enamoramiento sexuales, pues entonces se vuelve un infierno, una relación que además se sabe pecaminosa. Cuando se tiene conciencia de pecado, por supuesto. Lo de los homosexuales no les digo nada, porque parece que esos no tienen conciencia. El problema es que no hay un acompañamiento real para que el sacerdote regrese. Después de haber cometido un error, somos seres humanos, es como en un matrimonio, si el hombre o la mujer cometen un error, son infieles, pues no por eso se tiene que dar el divorcio inmediatamente. Naturalmente que es muy difícil perdonar. Pero yo he conocido, pues, hombres que han perdonado a sus esposas. Y cuando ya ven la explicación, pues, pueden tomar odio contra alguien. que platicaba un muchacho de la sierra, de allá de Cuauhtémoc. De gente muy católica y muy acercada a Dios. Y entonces me dijo, padre, bueno, yo no la padre era seminarista, fue hace mucho tiempo. Luis José Luis, estoy muy, bueno, confundido. ¿Por qué? Dice, porque mira, yo me guardé virgen hasta el momento del matrimonio, naturalmente que se casó joven, como niño de 18 años. Y pues yo le pedí, iba, le pediría o le pedí lo mismo a mi, a mi novia, a mi esposa. a mi esposa ahora. Pero cuando tuvimos las primeras relaciones sexuales, me di cuenta de que ella no era virgen. Y naturalmente que la virginidad se puede perder de muchas maneras, no solamente de una manera sexual, de una relación sexual. pero, dijo, yo le pregunté a mi esposa, este, ¿tuviste relaciones con alguien? Dijo, sí, con dos hermanillos cuando estaba chica. Ellos estaban más grandes y un día que mis papás no estaban, abusaron de mí. Y yo no quise decir nada. Y nada más esa vez pasó de que abusaron por la fuerza de ella, sus propios hermanos. ¿Y por qué me platicas todo esto? Pues porque les tengo coraje. Sí, es natural. Ante un abusador se tiene coraje y cómo no se va a tener coraje y se va a querer castigarlo y el castigo más grande o es castrarlo o es matarlo. Pero bueno, ese matrimonio sigue adelante y está todavía vigente. Puedo platicar de otros pero voy a dejar en que también el sacerdote se puede equivocar y puede ser perdonado si se corrige y reconoce su error. Cuando estaba haciendo ejercicios espirituales para el diaconado allá en Morelia en la casa de los benedictinos que ahora es la casa quien sabe qué una que está cerca de Santa María en la colonia del alto lo sano ahora antes antes era un bosque de eucaliptos y una pedreguera pero como está en lo alto y tiene muy buena visión para la ciudad y los alrededores pues ahí ya se fueron a vivir los ricos y pues platicando con uno de los asistentes allí porque los benedictinos ellos están allá adentro en su convento tienen una casita como para huéspedes y en esa casita para huéspedes ahí se se hospeda uno o en una tenía unos cuartitos separados y nada más uno iba a comer a un comedor para los huéspedes y algunos de los hermanos benedictinos le traía la comida lo que necesitaba y allí estaba un padre joven casi se acababa de ordenar y pues como estábamos los dos nada más y pues como yo ya estuve viejón para llegar al sacerdocio llegué como de treinta y tantos años así que pues medio él estaba mucho más joven ella me dijo esto que harías como que si te hubieras enamorado de una mujer joven y hubieras se hubieran los dos como obsesionado y hubieran tenido relaciones y ella hubiera quedado embarazada pues yo en mi ignorancia le dije pues hay dos formas que con el obispo le digas te confieses tu pecado tu error ya lo hice por eso me mandó para acá para que piense las cosas bueno pues tienes dos soluciones que te hagas cargo de ese niño y de esa mujer que rechaces todo tipo de relación y hace que ahí está pues la paternidad como pues se va a quitarle a un niño el cariño del papá y que pues lo mantengas y dejes que ella es que rehaga su vida con otro hombre o que te salgas y te casas con él y hay dos formas de corregir los errores y no votando ni matando ni nada simplemente llegando a un acuerdo y haciéndose responsable sacerdote de la manutención de su esposa y de su hijo pero también guardando las distancias porque pues no se puede evitar la tentación y caer en la tentación el justo ante el arca abierta peca bueno entonces respondo dos casos y les hablaba de la injusticia de los alumnos de Acahuato el padre Isidro Ixtar de allá de Tehuantepec de adelante de Tualcomán rumbo a Villa Victoria pues cometió errores exactamente no no sé pero algo así como lo de las mujeres y el obispo actual lo obligó a dimitir a que dejara el sacerdote otro sacerdote cometió pederastia y también bueno estos casos que les estoy hablando no es que nada más se le ocurra sino se le hace una investigación se mandó a Roma y de Roma viene pues que se les diga a estos sacerdotes que se les dispensa todo porque antes se podía este como liberar del sacerdocio del ejercicio del sacerdocio a un a un sacerdote valga la redundancia pero tenía que guardar la castidad no se podía casar a no ser que le viniera una dispensa papal para poderse casar entonces ahora mejor han pensado los del Vaticano dispensar todos todas las cosas sacerdotales y decirle que en la práctica se maneje como un lai pero lo que no me parece bien es lo que pasó con el padre Isidro de que en todas las parroquias donde estuvo se leyó un rescripto de su dimisión y el porque antes se quedaba todo en secreto por la fama de la persona para guardar la fama porque aunque alguien sea muy malo tiene derecho a conservar la fama entre los que no saben de sus delitos de sus pecados y ahora en estos días pues se va a dar a conocer otro caso de esos esos mismos y entonces pues cada día hay menos sacerdotes el padre salvador gonzález ya no es parte de este presbiterio se excardinó de aquí y dio la excardinación y se la dieron ipso facto ipso facto quiere decir inmediatamente el padre manuel preciado un gran maestro del seminario ahora está en el seminario mayor de san mora como maestro y también ya pidió su excardinación y ya está sirviendo en otra parte en otra diócesis como parte de aquella diócesis aquí han muerto varios sacerdotes en estos últimos siete años y otros están en una tablita o en la cuerda floja y bueno pues entonces algo no está bien cuando en una empresa se empiezan a salir a irse los empleados o a correrlos no se sustituyen cuando no hay resultados el seminario tiene muy pocas personas son 17 alumnos en el seminario menor para los tres grados primero segundo y tercero de preparatoria posiblemente igual hay tres en tercero de preparatoria que podrían pasar al introductorio pero posiblemente no pase ninguno estamos en una crisis aquí en esta diócesis una crisis vocacional y en una crisis de la vida sacerdotal y creo que el remedio bueno que había una cantina en la patzinga donde un sacerdote la regenteaba una cantina pues literal donde una parroquia donde iban todos los curas a emborracharse lo mandaron a otro lugar y se murió acabaron con la cantina pero mataron al cantinero otro sacerdote de la diócesis que porque cometía aquí aquí hay una situación inadecuada esperemos que luego venga el nuncio o no sé quién hacer una visita aquí para la revisión de la diócesis para ver para ver cómo estamos y cómo va esto de las vocaciones y cómo se ayuda a los sacerdotes que tienen problemas para no orillarlos a irse o que se vayan los que se quieran ir porque todos salimos perjudicados la diócesis los escándalos nos perjudican al presbiterio al obispo a la iglesia universal a la provincia bueno esperemos que Dios nos ayude y hermanas y hermanos pidan mucho por nosotros los sacerdotes y por el obispo lo necesitamos y en esta diócesis yo creo que estamos en una terrible crisis vocacional bueno leeré nada más los dos comentarios Leonardo Bautista si se escucha padre Leonardo muchas gracias Iván Mora buenas noches padre saludos desde California bendiciones para quienes lo escuchan bueno amigas y amigos buenas noches si Dios me permite mañana estaré también hablando desde algún otro tema ya les he dicho que pueden en los comentarios Dios poner qué temas les gustaría ahora estoy tomando temas de lo que voy sabiendo de lo que voy viviendo buenas noches amigas y amigos que la Santísima Virgen María nos acompañe no 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 no